¡Por favor! ¡Guido, primero está el magisterio, primero está la iglesia! ¡La Biblia viene después! ¡Gracias por ver el video! Por eso, háblanos como católicos, no soy sectario, ¿sí? Por eso, háblanos como católicos, no soy sectario, ¿sí? Por eso, no, primero está la Biblia, primero está la Biblia que cualquier tradición apostólica. No, primero está la Biblia, primero está la Biblia que cualquier tradición apostólica. Yo necesito la tradición apostólica. No, no, amigo, porque tú estás confundiendo. Sí, estás cometiendo una palabra genética. ¡Por favor! ¡Guido, primero está el magisterio, primero está la iglesia! ¡La Biblia viene después! ¡Qué vergüenza que un teólogo licenciado esté diciendo que primero está la Biblia! ¡Eso es dogma del sectarismo! ¡Por favor! ¡La Biblia es posterior a la iglesia! Muy bien queridos hermanos. Ya escuchamos de manera muy clara la postura de este teóloguito. Para él lo primero es la Biblia, antes que cualquier tradición apostólica, este atarantado ilustre debería de saber. Que la tradición oral fue primero, pero como no tienen por qué creerle a un apologista laico amateur como yo, que nos lo diga un experto en sectas, y prestigioso apologista certificado de todo América, el padre Flaviano Amatulli. Excelentísimo padre Amatulli. Díganos, ¿qué fue primero, la tradición oral o la Biblia? Según los hermanos separados, todo tiene que estar en la Biblia. Según ellos, la Biblia es lo máximo. Si algo no se encuentra en la Biblia, entonces no es cierto. No es palabra de Dios. Bien, es una idea equivocada. Según ellos, la Biblia viene desde Jesús, como si Jesús hubiera escrito la Biblia. Nosotros sabemos que Jesús lo que hizo fue fundar su iglesia. A esta iglesia Jesús le encomendó el mensaje de salvación, el evangelio. Dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Cuando Jesús dice, prediquen mi evangelio, ¿qué cosa es este evangelio? Entonces dicen los hermanos separados, claro, la Biblia. No, Jesús no repartió Biblias. Jesús fundó la iglesia. A esta iglesia le entregó el mensaje de la salvación. El evangelio es Cristo mismo. Dice Jesús, vayan y hablen de mí. Yo soy el evangelio de Dios. Jesús, prediquen, hablen, digan lo que yo hice, lo que yo enseñé a ustedes. Y los que acepten encontrarán la salvación. Así que Jesús fundó la iglesia. La iglesia, ¿qué hizo? Predicó el evangelio, habló de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Esto, ¿cómo se llamó desde un principio? Se llamó tradición. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, encontramos, Yo transmití a ustedes lo que yo recibí. Esta es la tradición. San Pablo recibió, San Pablo transmitió. Poco a poco, algo de lo que los apóstoles, los ayudantes de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, predicaron, algo se fue escribiendo, pero muchos libros. Y con el tiempo, en alguna comunidad, se reconocieron como, como decir, libros sagrados. No, primero está la Biblia. Primero está la Biblia que cualquier tradición apostólica. Esto, ¿cómo se llamó desde un principio? Se llamó tradición. No, primero está la Biblia. Primero está la Biblia que cualquier tradición apostólica. Esto, ¿cómo se llamó desde un principio? Se llamó tradición. No, primero está la Biblia. Primero está la Biblia que cualquier tradición apostólica. ¡Cállate! 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 ¡Que me desespera! Esto, ¿cómo se llamó desde un principio? Se llamó tradición.